La gente lee, foto y video, producción de Sanseca Hermanos camaradas, Anduriel Hoy y siempre forman parte de la energimanía Forman parte de la energimanía Anduriel, escúchalo Todos los equipos bien, vamos a bailar Eso no trae sobre la linda otoño Allanza Nicolás Y para linda Internacionales Abrio 5 Hoy se levanta con su patito En que dice Cuentas y vueltas Y donde mareo Un rato de mafia Que me quita por ti Y me hace despedir el habla No tengo rosas ni flores Un saludo para mis abrogas Organizaciones de la Cámara